Música 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 ¡Para que novas piernas! Ríjj! ¡Ríjj! Si, novas piernas piernas. ¡Pero! 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 ¡Aplausos! ¡¿Muy bien! ¡Para! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Muy bien! ¡Ahhh, no es eso! ¡Me he hecho! ¡Me he hecho! ¡Suscríbete al canal! 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 No se lo hagan, 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 no se lo hagan. Chata ni de momento. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias!